Bienvenidos a este resumen semanal que ofrece el área de ciencia de la salud sobre los eventos acontecidos en su interior. Iniciamos. Dirigido a profesionales y estudiantes se llevó a cabo el curso Taller Manejo de Animales de Laboratorio IRPBI. La encargada del bioterio Claudé Bernard y Leana Burciaga Solís al realizar un recorrido por las instalaciones del lugar explicó a los asistentes cómo tienen clasificados a los animales con que cuentan así como su adecuada manipulación. En el marco del convenio de colaboración entre la UAS y la Dirección General de Educación Superior el coordinador del área de ciencia de la salud Francisco Luna Pacheco impartió el curso Taller Propuestas Metodológicas y Lineamientos Generales para la Evaluación y Diseño Curricular de Subsistemas de Escuelas Normales de Zacatecas. En el marco de un convenio de colaboración que tuvo la Universidad Autónoma de Zacatecas a través del área de ciencias de la salud y la Dirección General de Educación Superior a cargo del doctor José Jesús Rebeldes Márquez planteamos el contribuir con un taller en el marco del verano para que los directivos de las escuelas normales del estado, la Escuela de Trabajo Social, la Normal de Nieves, la Normal de San Marcos, la Benemérita Manuel Ávila Camacho, entre otras, tuvieran bien a conocer la estructura metodológica que para el diseño y reestructuración de planes y programas de estudio tiene la Comisión Necesitar para la Planificación de la Educación Superior, la llamada COEPES, para poder determinar qué tanto están actualizados los planes y programas de estudio de las escuelas normales. Es decir, la oferta educativa es pertinente, es flexible, es polivalente, es innovadora, se centra en el aprendizaje, tiene créditos ADCA, etc. Elemento que nos permita determinar si la evaluación concluye en existe o no existe flexibilidad curricular. De no existir, tendremos que replantear todos los programas que la oferta educativa tiene en sus escuelas normales en Zacatecas. El director de Educación en el Estado, José de Jesús Rebeldes Márquez, opina sobre este acercamiento con el área de Ciencias de la Salud. Desde el inicio, cuando tuvimos el acercamiento inicial con las autoridades del campus, en este caso el área de la salud, a partir de las políticas de educación del gobierno del Estado, alcanzado por el contador público Alejandro Tello Cristema y la secretaria de Educación, doctora Gema Mercado, nos hemos dado la tarea de ir buscando puntos de encuentro comunes entre el nivel superior, las instituciones que ofertan servicios, ya sea en este caso concreto la Universidad Autónoma de Zacatecas como ese pilar fundamental, como máxima casa de estudios del Estado, y ir cerrando algunas brechas en comparación con otras instituciones. ¿A qué me refiero? Me parece que es importante que tengamos las instituciones de educación superior en el Estado, quien oferta algún servicio, ir homologando algunos criterios que nos hagan comunes. De esos no nos queda la menor duda que la Universidad Autónoma de Zacatecas ha encabezado por muchos años estos esfuerzos. Y el hecho de que haya espacios comunes entre instituciones de educación hace que se puedan llevar a cabo acciones concretas para ir trabajando sobre este tipo de políticas. En el caso concreto, en esta ocasión, el objetivo central es que estuvieran aquí las instituciones formadoras de docentes, las escuelas normales, el centro de actualización del magisterio y la carrera en el trabajo social. Yo agradecer a las autoridades de la Casa de Estudios, de Ciencias de la Salud, en particular al doctor Francisco Luna Pacheco por su amabilidad, su profesionalismo y obviamente agradecidos a nombre del gobierno del Estado con la máxima Casa de Estudios y obviamente esperemos que tengamos un fin productivo y favorable. Las inscripciones para ingresar a la nueva oferta educativa del área de Ciencias de la Salud ya iniciaron. El secretario académico nos explica el procedimiento. Hicimos un calendario que va de 75 folios en 75, 75 folios iniciamos en un turno matutino, 75 en un turno despertino. El pago de la inscripción lo tienen que hacer en la caja del edificio 1 del área de Ciencias de la Salud y su pago de su certificado médico. Posterior a ello, en el calendario viene que tienen que ir al hospital virtual, que está en el tercer piso de los laboratorios, a hacerse su examen médico donde se les hará un grupo sanguíneo y una entrevista con médicos, toma de signos vitales. Después de eso hay que acudir al departamento escolar del edificio 1, que está en el segundo nivel y ahí van a entregar su documentación. Todo esto tiene un calendario, lo decía, de 75 en 75 para que la gente no esté formada esperando horas en su turno. Entonces, una vez que terminen con estos documentos ya están inscritos oficialmente en la universidad. La documentación que se requiere traer para inscribirse es una fotografía, acta de nacimiento, certificado de secundaria, de bachillerato. Si no lo tienen hay que traer una constancia, su CUR y si tienen seguridad social de cualquier tipo, si no tienen que ir al CASE para que los afirmen a irse. Es así como hemos llegado al final de este resumen informativo. Agradecemos como siempre al coordinador del área de ciencias de la salud, Francisco Luna Pacheco. Hasta la próxima.